Hola, somos Agapornis y queremos agradecerle a todos nuestros haters por sus comentarios que nos inspiraron a hacer esta canción. No hay nada, estos chatos no tienen cara, na-na-na, son un desastre de verdad, ah-ah, suenan como el culo, déjenme robar, ah-ah-ah, porque no van a laburar, ah-ah, como hay gente que los puede escuchar, tienen que ir en cambia ya, son un fraude musical. Esto es Agapornis